Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Regresamos aquí a nuestro programa ya después de una semanita de tantos recuerdos y pues me acompaña mi queridísimo Irving. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? No, es que estaba acá jugando con Don Hugo porque yo creo que está jugando al Pac-Man. Don Hugo, ¿Qué pasó? Ya lo cachamos, ¿Ya? Ya lo cachamos, estaba jugando al Pac-Man, ¿Verdad? Bienvenida, Joyce, ¿Cómo estás? Se puso rojo. Se puso rojo, Don Hugo. ¿Eh? No, estamos, le damos la más cordial bienvenida al programa de retrovisión en el cual le damos esta cordial bienvenida porque el día de hoy vamos a recordar y a conocer algunos aspectos que ni siquiera nosotros conocíamos. La verdad, sí, sí, soy un poquito este, antiguo, pero no tanto como lo que vamos a ver hoy, pero pertenece. Pero de eso se trata, ¿No? De eso se trata, sí. Yo sé que en máster sí hay gente que se acuerda de todo lo que vamos a ver hoy. Sí, ¿No? Pero este, bueno, más adelante vamos a ver todos esos bonitos recuerdos porque vamos a hablar de cosas interesantes, sobre todo de la primera etapa de los ochenta. Exactamente. Y vamos a empezar rápidamente con los acontecimientos porque hay cosas muy interesantes. En mil novecientos ochenta y cuatro pasaban cosas muy interesantes. Así es, el veinticuatro de enero empezamos con nuestro primer acontecimiento en donde en Estados Unidos la empresa Apple, Apple, pues que hace la primera, Macintosh, ¿No? Así es. Que es la primera. Computadora personal. Computadora personal, mira cómo era. Y era la personal, hace que me la llevo a mi casa. Oye, en esa todavía, no, que se, en esa abertura que. Esas son el disco blando o el disco duro. El, el de cinco. No, disquete era para nosotros, ¿No? Cinco en cuartos, eran blandos, ¿No? Eras unos, unos cuadrados. No era como el disquete. No, eso ya era la modernidad. Cinco y media. Era un, era un disco. Como estamos chavos. Era un disco así que se doblaba. Era de las que eran blanco y negro, vea, con la, con el puntito. Bueno, esto pasa el vetecho. Y fíjate, abrieron como un platillo el ochenta y cuatro con tecnología de punta. Y también incluía su mouse. Oye, se me gusta el tamaño de un disco duro de hoy día. Pero bueno. No veo, así ya lo dije. También el veintiocho de julio se inauguran los Juegos Olímpicos en la ciudad de Los Ángeles, California. Este acontecimiento internacional estuvo de novedad de que Rusia decidió no ir, se encaprichó, dijo no voy. Y otros tres países también por protesta tampoco asistieron a los Juegos Olímpicos de mil dos ochenta y cuatro. Fresón. Sí, ¿Qué fresas? Pues el catorce de septiembre se realiza la primera ceremonia de los premios MTV en el Teatro Radio City Music Hall de Nueva York. Y fue transmitida en vivo, pues obviamente, por el canal de MTV. Y ahorita ya es. Ya es uno más el montón. Ajá. Es cuando MTV estaba bueno, yo digo. Sí, ya ahorita ya hay puro programa. No sé generaciones de hoy día, Paquito. ¿Tú ves MTV? ¿Te gusta? Antes estaba bueno. Antes sí, pero ahorita sí, no te gustan, estaba bien cachuada. No, antes en TV en verdad era música en televisión, porque hablaban de artistas, hablaban de reportajes, hablaban de videoclips, había conciertos, había muchas cosas, que ahora nada más, nada más vemos puras nachas, boobies y demás. Pura tontería. En las realities. Pues está como las novelas, para las señoras son felices con las novelas, para los chavistas siempre tienen con eso, ¿no? No, pero MTV ya no es lo antes. Mejor ve a Vejuan. Más bien, nosotros ya no somos los de antes. Sí, es que dice, el target cambia. Nosotros somos ya los diez. Ya cambiamos el target. Y por último, el diecinueve de noviembre de 1984, en una serie de explosiones en las instalaciones de petróleos mexicanos situadas en la cualidad de San Juanes, Guatepec, conocido como el San Juan, San Juan y Caso. Esto fue porque una refinería de Pemex explotó en la comunidad de San Juan de Guatepec, llevándose a más de doscientas mil personas en el norte del Valle de México a sufrir estos estragos y se calcula entre quinientos y seiscientos muertos carbonizados y muchos heridos. Excelente. O sea, que arrasó con todos. Arrasó. Esa fue causa, creo que si no estoy mal informado, fue por causa de una inconsciencia, ¿verdad? De alguien que se le ocurrió fumar y aventó el cerillo. Una cosa así de la nada, se hizo algo más grande y llegó a esta desgracia. Que era como un pueblito. Era un pueblito. Todavía existe San Juan de Guatepec, pero en aquel entonces sí fue muy comentado esto porque pues fue una explosión gigante. Muy fuerte. Así es. Pero bueno, esto sucedía alrededor de mil novecientos ochenta y cuatro. ¿Tú dónde andabas en el ochenta y cuatro? ¿Ya habías nacido, no? No, ¿qué te pasa? Ni programada del planeta estabas. No, ni programada. No, faltaban todavía otros cuatro añitos más. Tus papás ni estaban, ni se conocían, yo creo. No, 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 todavía no. Vamos al personaje de la semana de esta semana. Paula Abdul es una coreógrafa de la industria del espectáculo de los Estados Unidos. A finales de los ochentas y comienzo de los noventa desarrolló una exitosa carrera como cantante. Comenzó bailando entre las animadoras de los Ángeles Lakers para pasar luego a hacerse de un nombre en el mundo de la coreografía y encargarse de los bailes de los Jackson y Mick Jagger. Llegó así a trabajar con Janet Jackson en sus primeros y celebrados videoclips, lo que la llevaría a conseguir su ansiado contrato discográfico como cantante. Paula Abdul, un ícono de los ochenta en cuestión del baile. Ahí estuvo nuestro personaje de la semana de esta semana semanal. Esta semana semanal. Sí, oye. Es para que estén al tanto de lo que pasa en la semana. Es que es el título es personaje de la semana y luego volviste a reafirmar de la semana. Semanal. Semanal. Voy a regresar al cassette aquí. En esta, verdad. A ver, dámelo para olerlo. Es la segunda taza que llevo. Toma, ya está frío. Ay, sí, estuvimos insomnio. Está bien, Paquito. Ay, checa mi mesa. Esto, una regresadora. Y este es un termo. En serio. Esta es una regresadora de cartuchos VHS. Después la usamos. Luego la usamos. Igual, igual que los cassettes cuando le metían la pluma. Los de carrito. Sabes que eso también se les metía la pluma, pero se usaba de tu modo. Estabas diciendo que tenías que entregarlo a donde rentaban las videos ya regresados, ¿no? Sí, te cobraban cinco pesos y no lo regresabas. Y ahorita, eh, torra ya del disco. Estas cositas salieron porque las cabezas de las videocasseteras se maltrataban y las regresabas directamente de la reproductora. Se tapaban. Se decía que se tapaban. Entonces, se usaban estas cosas para no dañar las cabezas de las videocasseteras. Porque creo que había un líquido, ¿no? Que le metían en la escena. Para limpiarlas. Era una cinta como. Como un cotone que tenías que limpiar las cabezas. Algo así. Pero bueno. Te recordamos Facebook, mi Joyce. Retrovisión oficial para que le den clic y para que nos compartan también imágenes. Hubo cosas, recuerdos que por ahí tengan de melancolía. Sí, ya nos habían pedido que si hablábamos de dulces. De dulces. De dulces. Ah, pues en el otro programa hablamos de dulces. Sí, porque había había varios dulces en aquella época. Un tico. Despierta, despierta. Este, en el cual estamos presentando lo que venía siendo nuestro personaje de la semana de esta semana semanal, el cual es Paula Abdul. Te cuento rápidamente que Paula Abdul era una coreógrafa de los ochentas, en el cual ella le institucionalizó los videos coreográficos a Janet Jackson. Dado a eso, ella se hizo conocida en el medio artístico y se le dio la oportunidad de lanzar un disco. Sí la había visto y sobre todo en este programa, que es el de American Idol. Ajá, fue jurado de American Idol. Ahí resucitó, fíjate su carrera. ¿Cómo cuántos años tendrá ahorita? Ahorita ha de tener como unos, sí, por más jovencita, arriba de cuarenta y cinco. Cincuenta. 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 Promedio. Mira, en aquellos entonces, el hit del top ten de las listas era Janet Jackson, Madonna y Paula Abdul. Eran las que siempre estaban arriba en esa, en esa época, en el, estamos hablando del ochenta y ocho, ochenta y nueve, y, eh, y ya después se quedó en el olvido. ¿Sabes cuál fue su, cómo acabó su tumba? ¿Cómo? Y tuvo problemas de bulimia. Ah, sí leí por ahí. Y luego se divorció. Se divorció. Pero tampoco tuvo problemas de bulimia. Tuvo problemas de bulimia, pero el problema no fue la bulimia. El problema fue que cuando se recuperó, generalmente todas las personas que sufren de esta enfermedad, pues la carne es inteligente y se repone y pues repones, ¿no? Y regresó a los escenarios ya repuesta, muy repuesta, con todo el cachete y demás. Muy gordita. Y quedó gordísima y como que la gente le, la castigó mucho por eso. Y se volvió a deprimir. Ya no sé. Y volvió a comer y venía a vomitar y así. Comer, vomitar. Pero era muy buena, ella era buena, era, era, era uno de los videos más icónicos. Te voy a ser sincera, yo no había visto un video, pero tiene buena, bueno, pues para ser coreógrafa. Era, era, ella sí era coreógrafa profesional, no era así de lo que, oye, tú ponme unos pasos, ¿no? No, no. 52 años de edad encuentra actualmente. Y todavía creo que esto era jurado de, si no se recuerda, ahorita anda en Next Factor, pero en Europa. Por ahí de jurado. Y sigue así gordita. No, no, ya, ya, ya se puso. Ah, ya se. Ya se puso, bueno, nada. De hecho, adelgazó después de que estaba, este, más cuinita, adelgazó, pero ya ese siguiente disco ya no, como que ya no funcionó. Oye, pero es tan gordita, marranita, pues. Ahí está, era una de las, y que o, que innovaron en el video de la coreografía completa de los noventa. Es que se ve bonito. Sí. Es que luce mucho cuando traes buena coreografía y buenos bailarines. Y que todos bailan a la paz. Y todos bailan, padrísimo. Por ejemplo, ahorita Madonna, que trae sus bailarines. ¿Quién más? A lo mejor Justin Timberlake. Justin Timberlake todavía usa esa modalidad. Ajá, y es padre porque cuando nada más está un cantante, nada más aquí, que cantan sus canciones, y a todos los bailarines, no está tan padre. No. Como cuando el cantante también las baila. ¿Entonces se acuerdan de Laurita León? Que ella se retorcía y los bailarines atrás deshaciéndose. Tipo. Laura León. Laura León. La tesorita. La tesorita. Sí. Pero bueno, hablando de esas épocas, vamos a entrar rápidamente a nuestro tema de la semana semanal. De la semana semanal que es Boy Band. Vamos a hablar del inicio de la, es la cuna de los Boy Bands en Latinoamérica. Hoy vamos a conocer distintas agrupaciones que por X Cerro del Planeta y de los Astros decidieron existir. De los Astros. Es que no sé, yo no sé que se fumaba, yo sé que en los setentas había mucha marihuana suelta y en los ochentas se desató el crack y y muchas otras drogas más más químicas. Entonces yo creo fue causa de todo eso. Lo que lo que vamos a ver hoy está bastante bizarro. A ver, dale. ¿Tú te acuerdas los inicios de Ricky Martin? Sí, en menudo. ¿Te acuerdas de los inicios de Chayán? Ya lo amo. De Chayán. Era un grupo parecido a Mendo que se llamaba Los Chicos. ¿En serio? Ahorita, ahorita vamos a conocer a Chayán. A ver, dale. Lo acabamos de descubrir, pero bueno, ahorita, 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 espérenme. Vamos rápidamente con nuestro primer grupo, se lo presento, Joyce. Se llamaba La Pandilla. Vamos a escuchar un poquito de ellos. Aquí está la regresadora, ¿eh? Así tenía la cabeza, te lo juro, de niño. Ellos son la pandilla. Ellos fueron creados en el 82 en Ecuador, Quito, Ecuador. Un, eh, alguien muy inteligente dijo, voy a juntar a varios chicos para que canten y obviamente bajo la esquema de que muchas chicas lo siguieran. Entonces juntó a cinco jovencitos y dijo, estos van a pegar. Pero generalmente todos vienen de otro, otro país. Muchos, la voy, van, llegaron todos de Latinoamérica de varios lados. Porque aquí mexicanos, ¿hubo uno así cien por ciento mexicano de boy band? No, de boy band como tal. O sea, porque había grupos como Timbirichi y todo eso, pero así de boy band no hubo mexicanos. No. Mira, qué bonito coreografía. Ay, mira, bien difícil. Ajá. No me sale esa coreografía. Bueno, la pandilla fue inspirador para poder hablar del siguiente grupo. ¿Cómo? Menudo. Ay, sí. Cuando salió Menudo, a Quito, Ecuador no le funcionó, pero a Puerto Rico sí. ¿No? Entonces, vamos a escuchar a Menudo. Es que la rolita que tiene en este video está muy suave. Mira, vamos a escucharla. Ellos sí tenían coreografía. Padre. Bueno, más complicadita. Se esmeraban más que los otros, ¿no? Ahí estamos. ¿Quién es ese? ¿Sí lo conocen? Ahorita hoy día está ese. Ese es actor, ¿no? Es el Johnny. ¿Johnny Lozada? Espera, en el hitazo. Claro. Ellos se convirtieron en la... Vamos a llamarle la primer boy band latinoamericana que causaba sensación donde se presentaban los chamacos, porque las jovencitas se morían por él, gritaban, se desmayaban. Pero ese sí fue un hitazo. O sea, más que los... No, entró despuesito. Más que los chicos, o no, digo, la pandilla, ellos se arrasaron. Después de que se hicieron famosos en Italia, Brasil, Portugal, Reino Unido, Canadá, y obviamente... De ahí salió mi novio. México. ¿Y Johnny? No, ese no. Ricky Martin. Ricky Martin salió de... Se salió uno de ellos y entró... Se salió uno que se llama René, que era el más guapillo del grupo. Un ogüero. Un ogüero. Y me acuerdo porque le gustaba a mi mamá. Y luego ya fue cuando entró Ricky Martin, ¿no? Creo que sí. Que estaba muy chiquitilla. Ay, sí, qué bonita. Y después, por azares del destino... No importa que sea gay. No importa. Después de todo esto, República Dominicana dijo, ah, no, yo no me quedo atrás. Yo voy a sacar mi grupo, pero le me voy a meter crack, heroína y combinado con marihuana. Y sacó lo siguiente. ¿Por qué? Mermelada. Vamos a conocer a Mermelada. Ay, no, está de flojera. ¿Y si es otra infalda? Un chorcito. Después de ahí se institucionalizó la reina gay. De ahí están, eran las vestidas. De ahí las vestidas se hicieron más populares. Ellos, según la historia, según la historia se hicieron populares solamente en Centroamérica, no llegaron a tener esa esa popularidad gigante como la tuvo menudo. De hecho, según cuenta la leyenda, llegaron a México como un par de veces y hasta ahí quedó. No llegaron a más. Sí, qué raro, porque en México les pones cualquier grupo de chavitos bonitos. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ahí se llaman ahora? Desdemona, este, Francis, Rudy. Tamara. Tamara. No sé, hay muchos. Eso es lo que se vivía. No nos esté viendo. Eso es lo que se vivía en los ochentas. Retrovisión oficial, cuéntanos qué otro grupo bizarro conocía en los ochentas. Acuérdese bien. Y pongan ahí las fotos, todo, todo. Sí, eso van a las fotos. Sí, se sacaron una foto con ellos. Sí, con los pelos. Con sus copetas. A ver, sígueme contando eso de las boybands, por favor, porque. Es que todo el mundo pudiese pensar que las boybands fueron los Backstreet Boys, N-Sync, más para acá, quiénes son. One Direction. No, esto existía desde muchos años atrás. O sea, inclusive los Beatles fueron considerados boybands. Pero estamos hablando específicamente de lo bizarro de Latinoamérica de los ochentas. Ya hemos visto un recorrido interesante con menudo, con mermelada. Mermelada. Hasta el nombre tienen de... Bueno, pero sí, aquí había un grupo que se llamaba Fresas con Crema, ¿no? Bueno, sí, pero eran chicos y chicas. Ay, sí, sí. Ay, no, sí, sí, no. Esas eran chicas y chicas. Pero si son chicos, puros chicos, órale. Es que se veían raritos, ¿no? Pobres niños. Pues eran como niñitas. Pero bueno, vamos, los chamos. Los chamos eran un grupo de Venezuela que también resurgió por el éxito de menudo. Es la de... Ay, las chamos. Es como si te acuerdas. ¿Qué? Sería engañosa. Soy engañosa. Y tengo 35, la verdad. Lo más increíble eran las coreografías tan sofisticadas sofisticadas y complicadas que hacían. Ay, parecí triles. Ahorita que empiecen a cantar, le suben para escuchar... Pero son más grandes, ¿no? De edad que menudo. O son de la misma edad. Son de la misma edad. ¿Cómo cuántos años tenían? ¿14? ¿Es de 14 y 16? 16, 18. Parecen los de loco mía, oye. Ya quisiera yo el pelo así, oye. Ya quisiera cabrón. A ver, vamos a escuchar un poquito la poesía de los chamos. La poesía. Las cabrotas vuelan ya, y el mar de su luz se vuelve a conar. Traían aquí como... Hombreras. Hombreras. ¿Cuántos eran, seis? Pues ahí están los chamos. Ellos salieron por parte de Venezuela. Curiosamente, todos le hacían la competencia a menudo. O sea, la fórmula de menudo funcionó y muchos países sacaban sus menudos. Pero el mero bueno era menudo. Sí, menudo seguía liderando la... Las bandas. La onda. ¿No? ¿Y cuál? El que sí le llegó a pisar los talones a menudo fue nuestra siguiente banda. Los chicos. Ah, caray. Los chicos. Eso sí, no. Ahí fue la cuna del señor Chayanne. A ver. ¿Quieren ver a Chayanne cuando iniciaba? A ver, ubícalo. No, pues, deja ver, estoy bien ciega. Deja que se vea flexible el video. A ver, Chayanne. No, pues, con esos pelos, ¿cómo voy a identificar a Chayanne? El anterior. Ahí está, es ese. Es el primero. ¿El primero? Ah, claro que sí es el primero, ¿verdad? Espéralo. ¿Él? Sí. Ay, no, mejor me quedo con el de ahorita. Con el de todo obrero. Oye, está chiquito. Todos están más altos que él. Ellos. Ay, te lo bailan con ganas. Sí. El sentimiento no fallaba. Y mamá mía. ¿De dónde? ¿Todos ellos, de dónde eran? Puerto Rico. De hecho, si les conocía. Todos, todos. Sí. Inicialmente, se les llamó los chicos de Puerto Rico. Ah. Míralo es, Chayanne. No inventes, qué niña. Qué niña. Ay, no, ahorita ya está bien bueno. Está bien que los ochentas eran onda androína, pero estos sí se pasaron. Como que dijeron, vamos a escoger a todos los niños que parecen mujeres. Pues tú, parecen mujeres. Puras obvias. O casi. Puras obvias. Y bueno, eso es lo que pasaba en Latinoamérica en cuestión de las boybands, pero dijo México. ¿Saben qué? Les voy a enseñar a hacer un grupo musical. ¿México? México. Ya ves, entonces si había mexicano. Uno, pero dijo uno más estilizado. A ver. Vamos a ver la creación de México que dijo, mijítense Latinoamérica. Les voy a enseñar cómo se hace un grupo musical. ¿Y quién es? Vamos. Ay, bueno. Bueno, pero bueno, ese era mixto. Pero puro hijo de artista. Ay, pero... Pero usaban, si te fijas, usaban el esquema de la boyband. Vestidos similares, coreografías iguales, la cuestión... Mira los cabellos. Grupera. Yo por más que me la quiera hacer así, no se me hace más patate. Ni con la humedad. Pero no, ellos sí se ven como más hombrecitos. Pues es que por eso dijo México, quítense y les voy a enseñar cómo se hace. Les voy a enseñar quiénes son los machos. Exactamente. Ay, mira. Digo, el color rosa no es hacer que digas que macho. Bueno, pero eso no. Ese ya es como la tercera generación, ¿no? No, la segunda. Pero ahí está Thalía, mírala. Y Paulina Rubio. Y este capetillo que ya se acaba de salir, Reni y Sasha. Que fue así como que el caos infantil. Pues Benny y Sasha anduvieran, ¿no? Sí. Dicen los rumores que sí anduvieran. Mírala que está gordo. Alex. Ahí está. Y Thalía, miren, ahorita... El copetazo. Un día me peinan así. Thalía, ahora ya es neoyorquina, Thalía, pero este... ¿Te ha de acordar cuándo salía en eso? Pues ojalá y se acuerden, ¿no? Que la otra ya parece española. ¿La Paulina? Ajá. Esta habla... Te sé, ya sea. Habla como yo cuando me escucho en la tele que habla a ti. Por mis brackets. Bueno. Parezco no sé qué. La idea es que todos estos grupos quisieron popularizarse en el gusto de la gente y que fueron la cuna de los boy bands en Latinoamérica. Aunque ya después salieron muchos grupos ya mixtos y demás, fue gracias a estos grupos bizarros que vimos el día de hoy. Pero bueno, pues cada quien tiene... Yo en mi época acepto que también tenía mi grupo. Ajá. No voy a decir cualquier pena. A ver, dilo, dilo, sin pena. Ya me humillaron a mí, humíllate tú. Yo seguía mucho... Ay, no. ¿A quién? Aúf. Aúf. Yo me van a hacer bullying. Pero me gustaban más los de Boom. ¿Boom? No sé, rían ahí arriba. Sí, porque estaba uno güero. Es más, les voy a traer una foto que tengo con él. Ok. Porque estaba así como más... Próximo programa, boy bands de los noventa. Sí. Es como otros, ¿no? Sí, de los... Pero latinos. Ellos eran de Venezuela, los de U. Los de U. Pero traían el cabello, así como yo lo traigo y todo lacio. Esos sí parecían muy niñas. Más niñas que ellos. Sí me acuerdo de los de U, que se veían niñas. Porque no se veían pelos de casuelita, ¿no? Sí, uno güerito. Y luego ya lo traían... Mira, yo fui al parque Tangamanga, al Westing, a una convivencia. ¡Uf! Eras pan. Era pan. Era de Euphoria, se llamaba el... ¿Cómo se llaman los cuarnacen? Mira. Paco se está burlando de mí. Euphoria se llamaba el Club de Fans. Club de Fans. Y pagué mi playera y todo. ¿No la tienes de casualidad? Voy a buscarla. No creo, pero... Sí la tiene. Pero sí tengo muchas fotos, se las voy a traer. Y voy a traer una foto con... ¿Con quién? ¡Uf! ¡Bum! Sí, ¡Bum! ¡Bum! ¡Vámonos con Pablo Abdul! Te presento, Joyce, el video que revolucionó también... ¡Ya terminamos! El video musical y acabamos... ...con Pablo Abdul con Opposite Attractive. Bueno, en la otra les traigo mis fotos. A conocer a... ...a la groupie. Groupie. Los dejamos con Pablo Abdul. Adiós. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!